Que cambie todo pero no el amor Es la misión más grande que tenemos tú y yo En esta vida hay que aprender, entender y saber Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad Que cambie todo pero no el amor Nuestra familia es más importante, ya lo sé Y la debemos proteger y volver a tejer Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe que la vida es un ratico, un ratico nada más No dejemos que se nos acabe que viven tiempos buenos y los malos ya se van Se van, se van, se van, quédate tú Te cambio todo pero no el amor amor, es todo lo que yo te pido, no te pido más, dame la mano por favor, no me dejes caer, porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad, porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro, porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón, no dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer, no dejemos que se nos acabe que la vida es un ratito, un ratito nada más, no dejemos que se nos acabe que tienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van, se van.